El Centro Comercial e Industrial de Juan Lacaze es el nuevo administrador de la Casa de los Capataces en Villa Pancha. Tras un proceso de refacción en las instalaciones, ya están a la orden de la ciudad para ser alquiladas para eventos sociales y familiares. Los interesados deben comunicarse directamente con el Centro Comercial de Juan Lacaze al 4586-6000 o al 091-372-050. El presidente del Centro Comercial de Juan Lacaze, Reinaldo Gubier, brindó más detalles. Esto se da porque el hijo de uno de los capataces es integrante de la comisión del Centro Comercial. Entonces, esto estaba bastante abandonado, creo que los vecinos de acá lo saben y lo veían. Y un día plantea en comisión la posibilidad, dice, vamos a ver si podemos reflotar esto, si podemos arreglarlo para fiestas, para cumpleaños. Para un fin social. Para un fin social y aparte le damos vida, digamos, entre comillas, al barrio. Y nos prendió la idea y nos gustó y le dimos para adelante. ¿Eso implicó que se hicieron una serie de reformas y reparaciones? Como te decía, esto estaba muy venido a menos. Hubo que hacer la instalación eléctrica, hubo que hacer cielorrasos, pintar, bueno, embellecerlo, como se ve ahora, que quedó en realidad muy lindo. Y nos llevó un costo ahí que, como se sabe, el Centro Comercial vive del aporte de los socios, que no es tan grande, pero es importante para la mantención de la secretaria que tenemos y del local, del Centro Comercial. ¿Ya está disponible entonces para eventos, fiestas, cumpleaños, reuniones? ¿Cómo se hace? No sé si ya hay definido un costo. Sí, sí, ya está pronto, se lanzó, digamos, el lanzamiento oficial que salió en las redes y eso fue el primero de febrero, pero ya creo que dos o tres días antes ya vino una persona y lo alquilamos y se está alquilando a buen ritmo. Hay un precio diferencial para los socios del Centro Comercial, pero esto es para todo el mundo, abierto a todo el mundo. Se puede comunicar con el que lo necesite directamente en la oficina del Centro Comercial de 9 a 13 o por los teléfonos del Centro Comercial, que ahora no los tengo en memoria. Y bueno, ahí va y ahí, bueno, se encuentra con la secretaria, si ya alquila, levanta la llave y está ya, decimos, abierto para todo el mundo. ¿Son precios accesibles, acordes para que pueda pagar todas las familias, digamos? Sí, 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 la idea, no quiero darlos porque no me los acuerdo realmente de memoria ahora, pero son precios inaccesibles porque esto es lógico, tenemos que desquitar los gastos que tuvimos y, pero esto es para el barrio, es para la gente, para el barrio, para Juan Lacaze, para todo el mundo, pero digo, es darle un poco de vida al barrio, ahora está iluminado, se cortó el pasto, está muy lindo en realidad. No hay un objetivo, digamos, de lucrar con esto, sino más bien de generar fondos para mantenerlo. Esa es la idea, no, no, lucrar para nada, esto es para poder mantener el local, que lógicamente va a ir necesitando, tuvimos que hacer compras, por ejemplo, un freezer nuevo, es para poder seguir solventando los gastos de la mantención de esto, porque esto es para la gente. ¿Y con qué cuenta? ¿Parrilla? Tenemos parrilla, tenemos el local este que es muy lindo, el corredor este, tenemos la habitación de adentro, bueno, baño y ya digo, y un freezer nuevo que se incorporó ahora. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Darío. Gracias. 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 Gracias.